La revista Matanza sale por primera vez en una versión digital, según se informó durante una conferencia de prensa en el Teatro Sauto, Monumento Nacional, en ocasión de la jornada por el aniversario 101 del natalicio de la poetisa Carilda Oliver Labra, a quien está dedicada íntegramente la edición. La revista se aprecia en todas las plataformas digitales de ediciones Matanzas y en las de Cuba Literaria. El número publicado corresponde al primer trimestre del año 2022 y cuenta con 14 secciones que incluyen interesantes textos, poemas y anécdotas relacionados con Carilda, contadas por sus amigos, estudiosos y admiradores. De Antón a Rufat cuentan cómo se conoció y la eterna amistad que desde entonces los unió. Se muestran las 23 décimas escritas por Carilda en ocasión del aniversario de la aparición de la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba, en los años 1950, y un interesantísimo escrito sobre el primer libro que la novia de Matanzas escribió, titulado Preludio Lírico, y que muy pocos conocen porque ella misma no lo mencionaba. La revista, muy bien concebida por sus editores, puede considerarse una joya para quienes se adentren en la vida y obra de una mujer que vivió como quiso, a pesar de todo lo bueno o malo que afrontó en sus 96 años. En Matanzas, Ana Valdés Portillo, Noticiero Cultural. En Matanzas, Ana Valdés Portillo, Canal Cubano de Noticias.